¡Hola, hola, hola amigos! Hoy vamos a hacer una cometa. Veamos los materiales. ¿Quién dijo que hacer una cometa era difícil? Vamos a hacerlo y con materiales muy fáciles de conseguir. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un papel globo del color que queramos. Las medidas van a ser 50 de largo por 60 de ancho. Ya con estas medidas listas les voy a dar una forma muy rápida de hacerlo. Volteamos esto a la mitad que quede exactamente doblado, exactamente doblado. Ya luego lo que hacemos es volver a doblar, que quede con las medidas exactas, que no se nos vaya a mover. Todo y ya. Doblamos a la mitad. Ahora lo que hacemos es doblar a la mitad y volvemos a doblar por la mitad. ¿Para qué estamos doblando? Para que nos muestren las señas y exactamente dónde vamos a cortar. Ya lo abrimos y nos queda de esta manera. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a... Les voy a explicar en este último. Y en este último cuadro vamos a dibujar con nuestra regla. Así, de esta manera. De la esquina donde visualmente tenemos el doblez, a la otra esquina. Lo que estamos haciendo es dibujar la figura para luego recortarla. Y lo mismo hacemos con el extremo, con el otro extremo. En este caso es al revés, de acá a acá. ¿Cierto? Ahí está. Listo. Quedó así. No sé si lo logran ver. Así. Y así. No sé si se logra ver. Ya luego, del primer cuadro, donde terminamos de hacer nuestra línea, al último, pero en esta esquina vamos a hacer otra línea. Así. Que quede de esta manera. Que vaya de allá hasta allá. Y lo mismo hacemos con esto. Listo. Ahora les voy a mostrar cómo queda recortado. Bueno, esta, después de recortar, esta es la figura que adquirió la cometa que vamos a llamar. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a decirle a la gran B. Listo. Con esta figura, con esta figura vamos a hacer otra, otro dibujo dentro de los cuadros ya marcados. Entonces, vamos a hacer en toda la mitad, en esta, o sea, primer cuadro, segundo cuadro, en este cuadro y en los dos del centro vamos a hacer una línea horizontal hasta la otra esquina. Y luego vamos a ir hasta el centro de esta, así fue que quedó nuestro triángulo. ¿Por qué hacemos este triángulo? ¿Por qué hacemos este triángulo? Como a esta cometa no le vamos a hacer cola, esto cumple la función de cola, de darle estabilidad a la cometa cuando ya esté en el aire. Bueno, ahora vamos a ponerle los palitos. Podemos utilizar popotes o pitillos y podemos utilizar también estos palitos de madera. Yo en esta ocasión, como lo vamos a hacer de manera rápida, esta cometa va a ser lo más rápido que podemos hacer, utilicé pitillos o popotes. ¿Cómo hice? Entonces, cogí dos pitillos, doble uno y metí el otro. Y los acomodé a la medida que necesitaba. Este es un ejemplo. Ya tengo mis tres, mis tres, uno que va a ir acá, otro que va a ir acá y otro que va a ir acá. Pero como estos pitillitos los puse así de manera muy rápida, también le voy a poner una cintica acá para asegurarme más. Bueno. Y aquí ya terminamos de poner entonces lo que hacemos es, en todo el centro, ponemos la cintica, la enrollamos, de manera que le dé más seguridad y no se nos vayan a soltar los palitos. Bueno, ya como sabemos, esta va a ser la estructura de nuestra cometa. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle cinta para que queden ya finitos ahí. Cortar muchos, muchos pedacitos de cinta y empezar a pegar. Pegamos acá en todos los dobleces y aseguramos que nos queden derechos. Que nos queden asegurados, que no se nos vayan a mover, porque la idea es que nos queden. Bueno, ya lo que hicimos fue pegarle, les voy a mostrar, en todos los lados para que los palitos quedaran bien asegurados. Listo, aquí ya ven nuestra cometa. ¿Qué nos hace falta? Necesitamos ponerle, lo doblamos bien a la mitad. Y en esta esquina vamos a ponerle una cinta. ¿Para qué? Porque ahí vamos a pegar nuestra pita, nuestra cuerda, nuestro hilo. Entonces, podemos hacerle, ponerle una sola, una cinta, pero yo, para que quede más segura, le pongo otra cintica. Les voy a decir por qué necesito que quede bien seguro. Entonces, ya está uno y falta la otra. Entonces, la ponemos acá y la ponemos. Pueden hacerlo más pulido. Hay algo que les quiero decir y es que no solo esta cometa se puede hacer con papel globo, o también lo podemos hacer con, no sé cómo lo llamen, pues, de papel globo en mis países, pero también se puede hacer con otro tipo de papeles o con bolsas. Con bolsas de plástico que normalmente uno reutiliza. Lo podemos hacer del tamaño que nosotros queramos. Entonces, ya, les voy a mostrar, con nuestro plástico puesto, ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacerle los huequitos. Se ven aquí, ya quedan los huequitos. De aquí es donde, por eso le pusimos la cinta, para que esto no se nos vaya a salir y no nos vaya a romper el papel. Bien, entonces, con estos huequitos vamos a la pita. ¿Qué tamaño debemos hacerlo? Entonces, es cinco veces el largo de esto. Para hacerlo rápido, entonces uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y cortamos. Yo dejo un espacito porque como vamos a hacer el nudito, entonces para que no nos quita el largo de la cuerdita. Ahora, nos disponemos ya en poner, hacer los nuditos. Yo recomiendo hacer doble nudo, que nos quede de esta manera. Hicimos doble nudo en esta primera parte y doble nudo en esta segunda parte para que nos quede bien fino. Y de igual manera en el otro lado. Bueno, cuando ya tengamos agarrada nuestra cometa por los extremos, lo vamos a doblar a la mitad y vamos a, en toda, llevamos hasta el extremo y llevamos en toda la mitad, dejamos un huequito, así. Y aquí hacemos un nudo. ¿Para qué? Para ya amarrar nuestra pita, la pita de este huequito. Hacemos uno, un nudito y hacemos otro pues para asegurar. Así, y queda así. Bueno, quedó lista nuestra cometa de manera rápida, con materiales muy fáciles de conseguir y la tenemos en prácticamente muy poco tiempo. ¡Suscríbete al canal!